sorpresa Gaby Espino estará en el programa despierta américa si así como lo oyes la mañana de este lunes la podrás ver en univisión en la casita más feliz de la televisión hispana pero porque Gaby Espino a quien llevamos casi dos décadas viéndola en telemundo estará en el show de mayor rating de univisión pues nada más y nada menos porque eligió dicho matutino para presentar la nueva colección de la línea deportiva de pez love world que lleva su nombre Gaby Espino junto a la creadora de la marca Alina Villasante la actriz y presentadora venezolana hará su debut en despierta américa para dar todos los detalles de este nuevo emprendimiento con pez love world marca conocida por sus frases y mensajes de amor empoderamiento y buenas energías como sabemos que esto sucederá pues fue la propia Gaby Espino que lo confirmó a través de sus redes sociales con este mensaje junto a una foto con Alina y parte del vestuario de la colección también despierta américa anunció la visita de Gaby Espino al show matutino de univisión como el show elegido para presentar la línea de ropa de la venezolana aunque la propia Gaby Espino explicó que ya hace un par de años no tiene contrato de exclusividad con telemundo se rumora que ella volverá a presentar los premios billboard de la música latina este año pero por lo pronto este lunes la veremos de regreso por univisión cadena en la que no sale después de su última telenovela y debutando en despierta américa qué opinas tú de esto déjamelo saber aquí debajo en los comentarios